Desde el Ayuntamiento de Albacete queremos agradecer al club, al Albacete Básquet, el esfuerzo y también el interés puesto en que estos dos equipos vengan a nuestra ciudad a deleitarnos con un partido amistoso previo al comienzo de la temporada, que está a punto de empezar. Yo creo que es un gran espectáculo en un deporte que en Albacete, gracias precisamente al Albacete Básquet, está volviendo por sus fueros y la afición está continuamente incrementándose numéricamente gracias al trabajo y a los resultados y a la seriedad también de un club como el Albacete Básquet. Quiero agradecer la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, puesto que jugamos en su casa y en el marco del convenio que mantiene el Instituto Municipal de Deportes con la Universidad de Castilla-La Mancha vamos a poder organizar entre todos este evento en el pabellón polideportivo de la universidad. Yo quiero animar en nombre de la alcaldesa de Albacete a todos aquellos aficionados que todavía no hayan sacado su entrada, todavía quedan algunas entradas y creo que es oportuno animar a todos los aficionados a que disfruten de un gran espectáculo. Pero no me quiero centrar exclusivamente en el gran espectáculo que supone a las seis de la tarde, el próximo lunes, ver a estos dos equipos. Quiero también animar a toda la afición al baloncesto y al deporte en general a que acudan al pabellón, no solo, como digo, a ver este espectáculo, sino también a apoyar y animar a nuestro club, a la Albacete Básquet, que a las ocho de la tarde va a tener también un encuentro contra el UCAM de Murcia, de Liga EVA. Y yo creo que es el pistoletazo de salida a una temporada en la que, más allá de las estrellas que podamos ver este lunes, yo creo que todo Albacete debe estar con nuestro club. El trabajo que se hizo la temporada pasada yo creo que fue impresionante. Hay que reconocer y no parar de hacerlo el magnífico trabajo realizado. Y yo creo que ese empujón que necesitan, que desde las instituciones vamos a tratar de dárselo, y ese empujón de un poquito más de aliento, que siempre vendrá bien, de la afición, pues es el próximo lunes un momento muy oportuno para que se vea lo que puede ser toda la temporada. Que debe ser, como digo, un apoyo incondicional y muy intenso de la afición de nuestra ciudad. Yo les cedo la palabra para que nos hablen de lo que va a tener lugar el próximo lunes. Los detalles los van a dar ellos. Sabéis que uno de los principales objetivos del club cuando nació era volver a recuperar el trofeo Feria CB. Evidentemente, solos no podíamos hacerlo. Necesitamos la ayuda de las instituciones, en este caso del ayuntamiento, que creo que la hemos tenido al 100%. Y después del primer partido, del primer trofeo que se disputó el año pasado, queríamos subir un peldaño más en el escalafón de equipos. Y queríamos contar con algún equipo importante, más importante que los del año pasado, aunque al final Valencia resultó, por la temporada que hizo, que fue un equipo de los de arriba. Creíamos que era el momento de contactar con el Madrid, porque en principio parecía que iban a faltar mundialistas, con lo que iba a ser más accesible. Así fue. Y el segundo objetivo, simplemente, fue intentar que el partido se disputara después del Mundial, para ver si cae alguno. Y, bueno, evidentemente ha caído alguno. No todos los que esperábamos, pero casi todos. A las seis de la tarde se disputará el partido de ACB entre el Real Madrid y el Twenty Móvil Estudiantes. Por parte del Twenty Móvil, os voy a ir comentando los jugadores más importantes, aunque tengo aquí el rostro que os podéis llevar después. Pues vamos a contar con los fichajes de Nacho Martín, que fue MVP hace dos años y también estuvo en el Europeo del año pasado con Juan Antonio Orenga. Vamos a contar con Javier Salgado, que es uno de los mejores bases a nivel nacional, que el año pasado estaba en San Sebastián. Vamos a contar con Diamond Simpson, que es el fichaje estrella, digamos, de estudiantes. También vamos a contar con Nena Sinanovic, que es un jugador que estuvo en el Madrid, que yo creemos que está entrenando con el equipo de estudiantes y que está a prueba. No sabemos si jugará al final o no. Xavi Rabaseda y también jugadores como Jaime Fernández y Juan Alberto Bernal Gómez, que han sido internacionales en todas las categorías. Aparte de Federico Van Leic y Pep Ortega, que fue MVP en la Liga Noruega el año pasado. Y también es un fichaje importante para el 20 móvil estudiantes. Por parte del Real Madrid, pues sabíamos la presencia segura de Carroll, de Casey Rivers, de Marcus Slaughter y también de Salah Menry. Y hemos tenido la enorme suerte de que se le unan a última hora el ex-NBA Andrés Nochoni y fichaje estrella de este año. De Facundo Campacho, base argentino que pudimos ver de hace dos días también jugando los octavos de final contra Brasil. Y también de Gianni Burrusis, el jugador griego del Real Madrid. A estos jugadores son siete jugadores de la primera plantilla. También van a estar Luka Doncic, que es el jugador estrella de la cantera del Real Madrid, que es un jugador cadete del 99. Se tiene amplias miras sobre este jugador, incluso se le pone en la órbita de la NBA en algunos años. Y también Santiago Yusta, que es una estrella a nivel de categorías inferiores de la selección española. No sabemos si a última hora aparecerá algún jugador internacional español, porque no nos lo han confirmado ahora. Igual que en la tarde de ayer se nos confirmó la presencia de Campacho, de Burrusis y de Nochoni, de los tres jugadores mundialistas. No sabemos si a última hora caerá algún jugador español. Y tampoco lo vamos a confirmar porque sería un poco vender humo. Si cae algún español, pues mejor. Y si no, pues nada. Yo creo que el plantel y el equipo del Real Madrid, la verdad que es envidiable, con tres jugadores mundialistas, con jugadores americanos de gran calidad. Y yo creo que el espectáculo está asegurado. Aparte, tenemos la presencia de Alberto Herrero como director deportivo, que estará en Albacete. Pablo Lasso, Chus Mateo, que fue entrenador del año pasado de Fuenlabrada. Y también la presencia de Zantava, que todos los conocemos como jugador yugoslavo. Así que, por mi parte, pues nada, agradecer otra vez la presencia de los medios aquí en este acto y del Ayuntamiento. Y esperemos que sea un espectáculo el lunes, que recordemos durante mucho tiempo. Se va a poder ver las nuevas incorporaciones que hasta el momento han llegado aquí a la ciudad, que son Jonathan Gray, RJ Slauson, que se me ha ido el nombre, y bueno, ahora también Sandro Crepi, un chico, un base de 19 años, primer año senior, bosnio, que ha estado aquí probando unos días. Y pues bueno, os damos la primicia de que se va a quedar aquí con nosotros una temporada. Un chico que está en formación, que mide dos metros y juega de base, y que bueno, que tenemos esperanzas de futuro sobre él. Asimismo, pues vamos a contar, pues, con nuestra, a seguir con nuestra filosofía, que es con la gente de la casa, que va a seguir pues Fox, Vilche, Suge, y los chicos que están en el equipo vinculado, así como Manolo Blázquez, que yo creo que va a retornar a la competición en muy buen estado de forma, que se ha recuperado totalmente de su lesión. Y es, para nosotros, yo creo que el fichaje más feliz de la temporada 14-15 es recuperar a Manolo. Entonces, pues bueno, animar al público que no solo el partido del Real Madrid y estudiantes, que tiene el aliciente y el gancho suficiente, pero también es importante que mostrar a la ciudad, el equipo que estamos formando este año, que es relativamente nuevo, ya que salvo Andrew Ferry, que es la única renovación de la gente de fuera que va a continuar con nosotros, pues vea a los nuevos jugadores que se van incorporando. O sea que, y luego agradecer también a nuestro patrocinador, aparte del ayuntamiento, a nuestro patrocinador principal, Global Caja, que sin su apoyo, la verdad es que se está portando fenomenal con el club y su inestimable ayuda con ellos. Es que nos lo acaban de confirmar también, en el descanso habrá un espectáculo, vale también de baile y de una escuela de danza moderna aquí en Albacete y que amenizará el descanso del partido, de ambos partidos, y que yo creo que no deja ser otro atractivo de la colaboración que hay entre clubes deportivos y luego otro tipo de asociaciones que, bueno, que yo creo que entre todos los que somos de Albacete nos tenemos que ayudar y publicitarnos unos a otros, que yo creo que al final todos juntos somos más fuertes. ¡Gracias!